Ya estamos en la franja de las 9 de la mañana, ya estábamos justamente ultimando los detalles para la conversación que tenemos con nuestros invitados, siempre la gente que nos sigue y muchos de sus oficinas también esperan la franja de las 9 por las entrevistas que tenemos justamente con las personas destacadas. Y hoy nos va a acompañar el señor Joaquín González, está con una agenda bastante cargada, me imagino también en los medios, después de también un periodo interesante que dejó y marcó su impronta, el querido amigo Alberto Jorosky y ahora Joaquín está como presidente de la Capasu. Joaquín, un gusto saludarte. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, y realmente muy contento de que podamos empezar también este periodo contigo. Podemos empezar a hablar un poco del futuro, de cómo está la Capasu, cómo están trabajando, cuáles son un poco los desafíos. Y sobre eso también, hablar un poco. Primero, ¿cómo encontraste la casa? ¿Cómo te dejó Alberto la casa? Alberto sigue igual, ahora sigue como director, ya no como presidente de Asil, somos un gremio que vamos rotando en la presidencia, en el directorio y bueno, un gremio que tiene 36 años, empezó un gremio chico, hoy ya son bastante más grandes, bueno, el sector creció bastante por suerte. Entonces, sí, estamos trabajando bien, muy buen equipo por suerte, estamos representados ahí todas las principales cadenas de supermercado del país. En eso también me parece importante, Alberto habrá tenido también en su momento algunas cuestiones de coyuntura. ¿A ti qué te toca a partir de ahora en esta nueva presidencia? ¿Cómo justamente ves estos desafíos con los cuales asumís? ¿Contrabando? ¿La situación de precios? ¿Cuáles son tus desafíos, Joaquín? Lo nuestro es seguir en la misma línea de siempre, que es apostar por la formalidad del país. Nosotros creemos que la formalidad nos va a llevar a una mejor economía y un país más justo, sobre todo para todos. Porque finalmente es injusto que en algunos nomás pagemos impuestos y el resto no pague, alguna gente nomás tiene su gente en IPS, otra gente no tiene. Ese tipo de cosas es lo que nosotros estamos insistiendo y vamos a ir insistiendo, de formalización del país y de bajar la burocracia a la vez, ¿verdad? Porque finalmente parte de la formalización pasa porque la burocracia es muy pesada en este país. Y creemos que con medios tecnológicos, sobre todo, se pueden asimplificar un montón los trámites. Y hay que ver también cada trámite, que tanto se pueden ir correlacionando los datos, en el sentido de, no sé, tener una base de datos de IPS, una base de datos del Ministerio de Justicia y Trabajo, otra base de datos de la SED, otra base de datos de, no sé, de la Municipalidad, ponerle de todos lados y finalmente nunca están juntos trabajando y siempre todo es complicado. O sea, que para emprender en este país es bastante complicado. Nosotros emprendimos, sufrimos bastante el tema de emprender, ¿verdad? Claro. Y hay que consultarte ya de paso el hecho de si has participado en algún momento en las ediciones anteriores de estas mesas de diálogo que se tienen con el gobierno para tratar de solucionar en cierta manera también estas problemáticas que se siguen arrastrando. Y me imagino que vas a tratar de activar muy fuertemente también en estos espacios, Joaquín, ¿no? Así mismo. La idea es trabajar con el nuevo gobierno que finalmente hoy el gobierno que está ya está saliendo y ya no, ya hay muy poco que hacer. Sí, con el nuevo gobierno la idea es trabajar intensamente en todo lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos cursado una invitación ahora a Santi y en algún momento nos juntaremos con él y veremos los planes de acción para los próximos años. En este primer trimestre, en algunos datos importantes también, ya se observó una reducción también en la mano de obra ocupada en el rubro industrial. ¿Considera que puede ser un efecto también del aumento del contrabando de esto? No tengo ese dato, pero mira, creería que el país está creciendo este año 5% y bueno, entonces no debería haber falta de empleo tampoco. No sé si... Por lo menos estamos esperando un buen año. El año ya arrancó bien, está mejor de lo que estaba de la época de la pandemia, 2021 y 2021, que fue bastante duro. Y hoy estamos bastante mejor, se está moviendo la economía. Entonces estamos contentos con esto y bueno, es cuestión de seguir trabajando e impulsando más esto. Efecto de inflación, Joaquín, hablemos un poco de eso. Bien, ¿cómo están sintiendo ustedes este fenómeno? Estamos tratando de llegar a un punto de equilibrio. ¿Cómo está el consumo? ¿Cómo están viendo ustedes esto? El consumo, como te dije, está mejor que antes. La inflación es una cosa que afecta a todo el mundo, finalmente afectó mucho más a otros países que nosotros. Por eso en Argentina, que tienen 10% de inflación mensual, ¿verdad? Nosotros estamos en 8, 7 anuales. Entonces entiendo que la meta de inflación del Banco Central se va a llegar este año. Así que estamos muy contentos con eso, que no haya una inflación galopante como en otros países. Entonces, vos sabés que para hoy ver dentro del macro siempre va tanto ordenado luego. Lo que falta llega un poco más al micro que nuestra gente esté mejor. Claro, y también lo que vemos hoy en una portada de 5 días donde habla justamente uno de los miembros del Banco Central muy esperanzados en superar los índices que se habían planteado a finales del año de un 4, incluso 4,5% de crecimiento principalmente anclados en el tema ambiental, ¿no? Si es que seguimos teniendo esta ayuda en materia climática, el rubro también del campo va a ser bastante fructífero y eso va a ayudar a otras cadenas importantes. Y aparte de eso, traerá consigo el consumo. Ustedes también ven así un poco lo que queda de... Estamos por terminar el primer semestre, mirando un poco también ya las proyecciones para la última parte del año. ¿También auspicioso desde la Capazo? Sí, sí, así mismo. Nosotros, Juan Pablo, creemos que el país se puede desarrollar un montón más, muchísimo más el campo. Hay un montón de cosas para hacer todavía. Si es que el gobierno pone las condiciones por lo menos de rutas de todo tiempo y electricidad. Creemos que el desarrollo del Paraguay, hay un montón, muchísimas cosas para hacer. Imagínate que, bueno, ahora una papelera parece que medio se frenó, pero ponele que vaya a seguir la papelera después. Se estima que si llega una, van a llegar tres por lo menos, que es lo que pasó en Uruguay. Y esos son cambios en el uso de la tierra muy importantes que finalmente afectan toda la economía. Entonces, estamos confiados que en los próximos cinco años por lo menos vamos a crecer bien y es cuestión de que el gobierno ponga lo suyo, baje la burocracia e invierta en lo que tiene que invertir, que sobre todo es camino y electricidad. Y ahí también, para cerrar un poco este capítulo... Un poco de análisis y balance de lo que te toca también dirigir a partir de ahora, Joaquín, es el tema de los grandes desafíos. Hablabas de desburocratizar, hablabas de trabajar de manera más coordinada. Esto en relación al tema del vínculo con el Estado. Pero al interior de los socios de la gremiación y ante flagelos como el contrabando y otras cuestiones, y ayudar también a la familia, que es el principal consumidor también de toda la cadena de ustedes. ¿Cuál un poco sería la agenda y el trabajo? Como te dije, más que nada es formalizar que todos juguemos bajo las mismas reglas. Acá algunos tienen unas reglas y nosotros los normales tenemos otras, en el sentido de que no son claras las reglas para todos. Me encantaría que el país tenga unas reglas claras para todo, que haya formalidad en todos los sectores y que todo aportemos para que el país siga creciendo. Básicamente eso, ¿verdad? Hay algunos informales, entonces. ¿Algunos? Muchísimos. Me gustó esa última respuesta. Espero que sea así, realmente eso necesitamos. Hablemos un poco de lo que va a ser el gran evento, 36 años de la Capazun. Tengo entendido, ¿verdad? 36 años de la Capazun. El 6 y 7 de septiembre estamos haciendo la Expo Capazun en la Comebol. En el salón de evento de la Comebol. Que básicamente son dos, se parten dos áreas, digamos, importantes. Que uno, la exposición de los proveedores, de todo lo que sea en la cadena de supermercados, desde comida, alimento, bebidas, de los productos que normalmente nosotros como supermercado vendemos. Y por otro lado también está todo lo que sea el equipamiento de supermercados, computadoras, impresoras, equipos de frío, góndolas, todo tipo de equipos. Entonces, por eso es la exposición en sí. Y por otro lado están lo que son las charlas que damos allí. O sea, la parte de la exposición es con acceso gratuito. Y la parte de las charlas, sí, es con un pago por los dos días. Y ahí tenemos charlas muy interesantes sobre, viene gente de afuera, gente local, hablando de cómo va a seguir el retail y cómo va a ir creciendo, hacia dónde va la tendencia en el mundo. Y también viene un economista muy importante argentino que va a dar una charla sobre el análisis político y económico de la región, del cono sur sobre todo, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Eso es interesante. Y finalmente también ante lo que va a ser el gran desafío. Y aquí consultarte, cómo están viendo ustedes también la posibilidad de jugadores externos, me refiero a empresas dedicadas al rubro de retail internacionales que estén mirando a Paraguay. ¿Cómo ven un poco de eso? ¿Cómo qué tipo de empresa? No entiendo. La última información, vimos que algunas cadenas, supermercados de retail están mirando a Paraguay con la posibilidad de poder ingresar al mercado. Recibiste esa información también, ¿no? Yo no sé nada de esa información. No creo que venga Walmart o Carrefour o Casino. No creo en ninguno de esos grandes, por lo menos venga, ¿verdad? Sí, sé que venía a alguna tienda de conveniencia, pero no sé, hay que ver cómo les va. Pero yo no conozco ninguno que haya sido grande. Sí, ahora vino una franquicia, uno de los socios instaló una franquicia holandesa, que es Spark, pero no sé, hay que ver cómo evoluciona. Spark, bueno, es una franquicia, ¿verdad? O sea, está bien, es uno de los socios justamente, pero yo no creo que venga así Walmart o Carrefour y Casino y no sé quién más, pero Paraguay mercado chico para él. Bien, es importante también esa aclaración. Entiendo un poco también el punto de aclarar que son una franquicia y no una cadena grande. También como tal. Bueno, Joaquín, por último, entonces, también, entonces, volver a invitar. Esto será en septiembre. Recordarnos de vuelta la fecha. Muchas... Entonces, cualquier tipo de informe, pueden llamar a la Capazzo y si quieren exponer ahí sus productos, si quieren, si tienen los... Cualquier tipo de cosas que quieran hacer en la EFOS, estamos abiertos a todos. Joaquín, un placer. Y seguimos de contacto. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Joaquín González. Presidente de la Capazzo, hablando con nosotros también, comentándonos las novedades también sobre lo que va a ser el gran preparativo de la Expo Capazzo. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con más informaciones y, por supuesto, seguimos aquí en 5 Días Televisión.